Este, ¿nos dice su nombre y cargo? El primero Mario Félix Pacheco, Secretario General de la Sección 35, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. Bueno, este, ¿a qué debemos su visita aquí a Pinotepe y especialmente al Hospital Regional? Sí, el día de hoy hicimos una pequeña gira de trabajo. Primero fuimos a clausurar las convivencias infantiles, la convivencia que se lleva con los hijos de los trabajadores. Y desde luego el objetivo principal era venir a platicar, pero sobre todo también darnos a saber exactamente cuál es la situación en este hospital, ya que, como ustedes saben, ya lleva un buen tiempo en asamblea, bueno, no en asamblea permanente, sino trabajando en una situación de protesta por la falta de medicamentos, de insumo, el tema de la afectación de la caldera, de la revaluadora de rayos X, por decir, en algunos puntos, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo principal, venir a platicar con los compañeros y desde luego con la presencia del Secretario de la Subsección de acá de la región y de los delegados del CESA de Pinotepe de Don Luis y también de los Centros de Salud Foráneos de acá de esta región. Ese fue el objetivo principal. Bueno, y en cuanto al conflicto, bueno, al paro que tiene el hospital regional, ¿hay algún avance con el gobierno del Estado? Comentarles que, desgraciadamente, no hay avance por parte de los servicios de salud. El hospital sigue exactamente en las mismas condiciones y es una situación en la cual los compañeros trabajadores ya están cansados, están cansados porque han buscado alternativas de solución, han ido a la ciudad de Oaxaca a reunirse con funcionarios de los servicios de salud, con el propio Secretario de Salud, el maestro Donato Casas de Escamilla. Han llegado a acuerdos, pero simple y sencillamente no se ha cumplido ni se ha concretado ninguno de esos acuerdos. Entonces, ahorita el hospital está trabajando bajo protesta, tiene un 50% de abasto de medicamentos. Pues no hay insumos, no tenemos material de curación para poder atender a la población que lo demanda día a día. Y que esto, pues no queremos que se convierta en un conflicto, en un problema social, porque creo que la salud es algo importantísimo y delicado en cada una de nuestras regiones, y en este caso en Quimpino, Tepa Nacional. ¿Qué va a seguir si no hay una respuesta del gobierno del Estado? El día de hoy los compañeros tomaron algunas decisiones. Se va a iniciar con una asamblea permanente de 24 horas. Van a afinar algunos detalles los compañeros para que nos den la información real de esta movilización que se va a implementar a partir del día de hoy. ¿Pueden las personas venir al hospital a tomar algún servicio? Sí, dejar claro. Los compañeros están trabajando bajo protesta. No está cerrado el hospital. Están trabajando bajo protesta. La situación que tenemos es el tema de no se tiene con qué darle la atención a la población. Entonces la población puede seguir viniendo a solicitar la atención, pero que también los compañeros, que ellos entiendan, la población entienda que los compañeros están haciendo hasta lo imposible para poder darle una atención a su padecimiento y que sobre todo también pueda haber una mejoría en esto. Entonces los compañeros trabajadores no están cerrando el hospital. Al contrario, siguen laburando porque ellos tienen esa ética de darle atención a la población. Por algo son médicos, por algo son enfermeras, por algo son del área administrativa, por algo son los compañeros de radio X, del laboratorio. Todos los que trabajan en ese hospital están en esa intención de seguir dando la atención a la ciudadanía. Pero siempre y cuando también que el gobierno del Estado y el gobierno federal voltee los ojos a Capinotepa Nacional. Ya esto se viene arrastrando desde el año pasado, desde el sismo inició todo este tema y no es un capricho de los trabajadores. No estamos hablando que si es desde el año pasado. Hay mucho tiempo en el cual tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal no han hecho lo propio para poder solucionar las demandas que se tienen acá en esta unidad hospitalaria. Bueno, ¿esto quiere decir que las personas que vengan a un servicio al hospital tienen que pagar, tienen que comprar algo? No pagar ni comprar algo si en el momento se tiene. Pero si no se cuenta con el material, con los equipos, en este caso, pues si tienen que ir a comprar algo, pues es lo que están haciendo. Digo, los trabajadores anteriormente se ponían de acuerdo, hacían, reunían su, como le dicen, su vaquita, hacían un, reunían dinero y solventaban el problema. Ahorita, pues ya no lo pueden hacer porque esto ya se salió de control. No es nada más un solo paciente, un solo usuario, sino ya es en general. Entonces, no es privativo de que la ciudadanía venga a pagar o a comprar si en caso existen esos planes. Pero como vuelvo a repetir, los compañeros trabajadores ya llevan para el mes que están trabajando bajo protesta y no ha habido ninguna respuesta favorable a las peticiones. ¿Algo más que quiera agregar? Comentar nada más a la ciudadanía que nosotros como sindicato, como sección 35, siempre anteponemos el diálogo antes de poder realizar o querer hacer algún par o algún otro tipo de situaciones, porque sabemos que también la ciudadanía sale afectada. Entonces, nosotros hemos platicado con los compañeros, pero repito, esto se viene arrastrando desde el año pasado y trabajando ya más de un mes bajo protesta y no ha habido ninguna respuesta por parte de los servicios de salud de Oaxaca. Por lo cual, como sección 35, vamos a tomar las medidas necesarias que nos lleven a que a esto se pueda ir dando solución. Sabemos que hay cosas que se pueden solucionar de manera inmediata, a mediano, corto y largo plazo, pero creo que si los servicios de salud le ponen atención, podemos lograrlo. Pero si no hay ninguna atención por parte de las autoridades, pues no vamos a avanzarle. Y desde luego esto repercute en la atención a la ciudadanía. Me dice su nombre, ¿no? Enfermero Mario Félix Pacheco, secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud.